Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de un artista, realmente es un artista y entra en lo moderno, que es Champagne, con nuevas formas de accesorizar, de los accesorios, el neón, materiales muy diferentes. Santiago, cuéntanos un poquito sobre tu marca, cómo nace toda esta idea y este concepto. Exacto, la marca empieza más que todo antes de pandemia, fue algo muy interesante porque quería llevar el arte, no solamente como a lo que se hiciera, sino también en el día de hoy, en los accesorios, y de ahí parte el hecho como de personalizar accesorios, y lo que le comento a las personas es que portan como una especie de amuleto. Cuando hablamos de crear accesorios, la imaginación no tiene límites, pero a usted se le ocurre hacer unas cosas con unas cosas que uno nunca habría pensado que pueden funcionar como accesorios, que no son perlas ni piedras preciosas, sino cosas así. Exacto, eso es lo interesante porque es como llevar el hecho del arte como tal a vestir y darle también ese valor agregado en son de que hoy en día no solamente son las perlas o el oro, sino también mostrarle a las personas el apoyo entre artistas, a los artistas como tal, y por eso los colores están tan vibrantes como el neón, todo. Bueno, yo veo que tienes un collar muy llamativo, cuéntanos un poquito sobre tu estilo, cómo llevas tú los accesorios siendo tú como el creador de la marca. Como tal es más que todo como lo neón, ¿cierto? Entonces el estilo como tal sería no solamente tener vida cuando estás en un espacio donde hay mucha iluminación, sino también en la oscuridad porque hay artículos que también alumbran en la oscuridad y reaccionan al neón. Entonces es muy interesante el hecho de que las personas porten algo que tenga, digamos, otra evolución también en lo que es la discoteca o si es un espacio familiar como deslumbran los colores tan llamativos. ¿Cuánto tiempo se demora haciendo un accesorio? Porque uno dice, lo puede hacer inmediatamente, yo lo he visto, yo lo he visto a usted trabajando y armando y armando sus cosas y como que se le va ocurriendo el tiempo, ¿no? Exacto, sí, ¿sabes? Lo que me pasa es que a las personas llevo los accesorios como tal y los personalizo en ese momento, pero antes en el taller empiezo a personalizar que vendría a ser como la fórmula porque la gente me lo ha preguntado que cómo hago y son pinceladas muy delgadas, neón. Me inspiré mucho en el puntillismo y yo dije, bueno, hagamos entonces líneas más delgadas. Empecé a trabajar las líneas delgadas, ya con los anillos, los relojes personalizados, llevarlo también a prendas como los jeans o lo que le acompaña el jean como tal, las cadenas, entonces cuando estoy con las personas lo que hago es ensamblar, pero ya antes de eso en el taller ya tengo todo listo, personalizado. Bueno, yo te iba a pedir, ¿te puedes parar y dar una vuelta para ver ese jean tan espectacular que tienes que la verdad nos gusta mucho? Listo. Está súper lindo, cuéntanos un poquito sobre tu pinta. Listo, el jean es neón, lo que trato de jugar es más que todo con los accesorios, al igual que en los zenys, trato de jugar un poco más, aunque los accesorios como tal tengan también accesorios, porque por ejemplo a los anillos también les pongo accesorios. Entonces es como darle cierta vida y que sea algo diferente, incluso los relojes también. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales muy fácil, Zampain. Zampain. Zampain como tal, así de fácil. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. ¡Gracias! Gracias por ver el video.